El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que las autoridades deben de aplicar leyes y prohibir los incendios forestales, ya que en Nicaragua en este periodo seco cada año se incendian miles de hectáreas y dejan graves daños al ecosistema. Los incendios en principio deben aplicarse en las leyes, hay leyes que prohíben los incendios por diversas causas, pero también debe haber una educación siempre constante para protección de las cuencas y del bosque. Cuando hablamos de las cuencas está integrado el agua, la flora, la fauna y desde luego todas estas cosas que provocan daño, además del incendio, por ejemplo, la contaminación de las aguas de los ríos y de los pozos. Y debe haber también una aplicación de la ley estricta y prohibirse los incendios definitivamente. Rodríguez afirma que los incendios también se dan debido a los cultivos agrícolas y esto deja graves afectaciones. Son en la preparación de los cultivos, en la preparación de las huertas para cultivo agrícola. Y entonces hay muchos también incendios forestales por esta causa y es contraproducente porque también vuelve improductivo el suelo una vez que se quema, porque se va a dar la maleza y se van los nutrientes importantísimos que tiene el suelo para la producción y reproducción vegetal. Al ecosistema, pero principalmente en el bosque, en la flora y la fauna, que se quema mucha madera preciosa, semipreciosa, también deja daño al suelo porque se va la cobertura vegetal y el suelo se vuelve improductivo también. Y deja mucho daño al ciclo hidrogeológico, es decir, se quiebra el ciclo hidrogeológico, la lluvia cae, penetra o va en escurrimiento sobre la superficie y luego entonces tenemos escasez de agua, se nos secan los ríos, pero también no encontramos el agua en profundidad, que es el agua subterránea, porque los acuíferos se agotan también o se profundizan. Noticias 12, Darlene Tellez.